Lo que nos estás diciendo es que el común denominador del éxito es hacer las cosas que los que fracasan no están dispuestos a hacer. En pocas palabras, convertirse en la persona que lo logra. Que a mí me pagan por prospectar. Entonces, de acuerdo a mis resultados, le pongo un número a mis prospectos. Todos los meses voy incrementando más el número de pólizas y número de prima pagada. Un prospecto que me pases, para mí, representa $1,700, $1,750 pesos. Y tengo realmente 18 citas a la semana. De ahí saco tres ventas, sí o sí. Haciendo cuentas, en el mes son 280 prospectos. No me paro, eso sí, de mi silla hasta que tenga mis 36 citas programadas. No puedes pararte porque al momento de parar, estás parando también los ingresos a tu cartera. De nada sirve tanto conocimiento si no lo pones en práctica de inmediato. Antes de pedir referidos, lo voy a atender a él como se merece y de ahí pido lo demás. En el pedir está de dar. Eliel pasó por un proceso de entrenamiento, logró dar resultados, se graduó y hoy, pues yo creo que estás teniendo los ingresos que nunca en tu vida habías tenido. Quiero que nos demuestres cómo haces esa asesoría. Si en cinco años llegáramos a faltar, ¿cómo sería ahora la calidad económica en tu familia? No estoy preparado para eso. No sé qué coberturas tienen los seguros que tengo en la empresa y no sé en caso de que me corran si los mantenga o no. Entonces, necesito prepararme para eso porque no lo había considerado. Sabemos formar asesores de éxito y eres un caso de éxito porque tú estuviste dispuesto a pagar el precio de formarte. Estás cumpliendo tus metas, tus sueños. Yo creo que no hay secreto. El secreto es tener una buena meta y que estés dispuesto a convertirte en la persona que lo hace. Eso es todo. Bienvenidos, vamos a empezar. Estaban pidiendo roleplay de cita inicial. Ya tuvimos en la mañana una clase. También estuvo de invitado mi querido ex alumno Eliel Sama. Él es de Torreón, Coahuila. Tiene 29 años. Tiene 5 años como agente de seguros. Se formó en seguros de vida con nosotros a partir de octubre. Eliel acaba de tener un cierre de mes extraordinario, como sabe hacerlo desde entonces. El logro de nuestro invitado son 13 pólizas en el mes de julio. Todas con pago anual. Eso es lo que hace nuestro entrenamiento, nuestro coaching, nuestra mentoría. Desbloqueamos justamente los paradigmas. Desbloqueamos la mentalidad que debe tener para que tenga los resultados que está buscando. Eliel, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo estás? Sé que feliz por los cierres que tuviste este mes. Cuéntanos, preséntate aquí con la comunidad de Climbers. ¿Quieren saber cómo es la metodología? ¿Cuáles son los resultados que van a obtener con nuestro entrenamiento? Eliel, preséntate amigo. Hola César, buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Bueno, lo que me comentabas, lo que cambió todo en mi vida prácticamente fue desde el primer mensaje que te envié contactándote y cómo me enseñaste a formar mis hábitos. Siento que el común denominador es hacer las cosas en el sentido de las personas que no quieren hacerlas. O sea, los que fracasan no están dispuestos a hacer las cosas que la persona exitosa hace. Lo que nos estás diciendo es que el común denominador del éxito es hacer las cosas que los que fracasan no están dispuestos a hacer. Me queda claro y eso lo hemos visto y siempre lo platicamos con ustedes que se están formando con nosotros. Todos quieren vender 10 pólizas mensuales de seguro de vida en México. Casi nadie está dispuesto a tener los hábitos de la persona que logra vender 10 pólizas. Cuéntanos, ¿cuáles son esos hábitos que formaste y que te convirtieron en la persona que logra hacer 10 pólizas? De un inicio, lo que las personas no están dispuestas a hacer son tres hábitos que yo identifico muchísimo. Que en primera es el hábito de prospectar. Esta carrera es de prospección, así que si no estamos acostumbrados a formar ese hábito de tener prospección, siendo la base de negocio, es donde estamos iniciando mal. El segundo es las llamadas. Si prospecto, obviamente voy a estar les llamando. Y el tercero es después de mis llamadas, hago mis citas y es tener mis citas reales. Muchas veces tenemos las citas y no tenemos el hábito de poder llegar a esa cita a tiempo o de una forma adecuada. Entonces, estos tres hábitos son la base que yo tengo, que he logrado y los resultados que tengo ahora. ¿Cuántas veces hemos escuchado todos los que estamos en esta industria? Que debemos desarrollar habilidades y el hábito de prospección. Hay una compañía que te vende una idea de prospectar cómo respiras. Pero este negocio es eso, este negocio es de prospección. ¿Prospección de qué? De las personas que son candidatas a comprarte un seguro de vida. Y desde que inicias el coaching con nosotros, te damos las 5 estrellas que debe tener una persona que puede ser tu cliente. Hemos escuchado muchísimas veces el hábito de prospección, el hábito de tener las llamadas suficientes y el hábito de tener las citas suficientes para lograr la meta que tú quieres. Lograr 5, 6, 7, 8, 9 o 10 pólizas. Esos son los hábitos que desarrolla la gente de éxito. Y esos son los hábitos que las personas que no tienen éxito no quieren hacer. Y te voy a decir algo, muchas veces ni las personas exitosas lo quieren hacer. Sin embargo, saben que tienen que hacerlo para lograr los resultados que quieren. En pocas palabras, convertirse en la persona que lo logra. Por eso muchas veces andan buscando el entrenamiento perfecto. Andan buscando el programa para vender más. Pero pregúntense ustedes, ¿están dispuestos a formar el hábito? A tener un coach que te esté incomodando, que te esté guiando, que te esté ayudando y que te esté presionando en algunas veces para que hagas y formes tus hábitos. Esta carrera tiene un riesgo muy importante y es todos los asesores creen que son dueños de su tiempo. Todos los asesores o las personas que se inician en esta carrera creen que esta carrera les va a dar a ustedes libertad de tiempo. Y sí, puede ser. Si eso es lo que quieres, te va a dar libertad de tiempo. Pero no esperes los resultados que tienen las personas que están dispuestas a lograr grandes resultados. Tu resultado va relacionado en la causa que tú estás poniendo. Eliel fue una de las personas graduadas en el semestre pasado. Y desde un inicio te comprometiste, estuviste dispuesto a pagar el precio. Incluso recuerdo que cuando llegaste, Eliel, dijiste que tenías otros compromisos. ¿Y qué te dijimos? Al momento de que te veo, me comentas que la carrera de agente de seguros es muy demandante en el sentido de que tienes que estar al 100% enfocado en lo que haces. Entonces, no me permitiste continuar con mi trabajo anterior. Me hiciste mucho hincapié en que si quería lograr los resultados a los que tú estás acostumbrado a formar a los agentes, entonces era estar al 100% dedicado a mi carrera como agente de seguros. Sabemos formar asesores de éxito. Y eres un caso de éxito porque tú estuviste dispuesto a pagar el precio de formarte. Estás cumpliendo tus metas, tus sueños. Antier, que me compartías tus logros desde la semana pasada, me puse contento por ti. Y algo importante, me comentaba César, es que mi negocio se llama prospección. Cuéntanos a la comunidad por qué tu negocio se llama prospección. Porque realmente el negocio está en la prospección. O sea, si no prospecto no voy a vender, no voy a tener mis citas, no voy a tener a quién llamarle. Entonces, estaba haciendo una cuenta de cuánto cuesta la prospección. Y es lo que platicábamos hace unos días. Sabes que este negocio sí es de ventas, sí obtengo el dinero por vender el seguro de vida. Pero yo tomaría la base que a mí me pagan por prospectar. Entonces, de acuerdo a mis resultados, le pongo un número a mis prospectos. Todos los meses voy incrementando más el número de pólizas y el número de prima pagada. Actualmente, por ejemplo, te puedo decir, ¿sabes qué? Un prospecto que me pases, para mí, representa $1,700, $1,750 pesos. Obviamente, esta cantidad ya tengo que subir a $5,000. Es mi meta de este año, de cerrar con que el prospecto que me des cueste $5,000 pesos cada uno. De acuerdo con eso, te hago la cuenta de cuántos prospectos necesito cada mes. Yo tengo actualmente 36 citas programadas, de las cuales 18 citas reales tengo a la semana. Entonces, para llegar a esas 36 programadas, necesito 70 prospectos. Es un embudo de ventas que, si de inicio comenzamos en 50, pues ya lo tuve que subir. O sea, yo necesito vender 3 pólizas semanales para lograr los resultados que tengo ahorita. ¿Cuántos prospectos necesito a la semana? Son 70. De esas ya se ha caído la cuenta. Necesito programar 36 citas, de las cuales sé perfectamente que el 50% se va a cancelar. Y tengo realmente 18 citas a la semana. De ahí saco 3 ventas, sí o sí. Haciendo cuentas, en el mes son 280 prospectos. No me paro, eso sí, de mi silla hasta que tenga mis 36 citas programadas. Algo que me enseñaste tú. No puedes pararte porque al momento de parar, estás parando también los ingresos a tu cartera. Gracias, Elie. Entonces, tú te estás enseñando a monetizar los prospectos. Tú obtienes X cantidad de prospectos al mes. Que me estás diciendo que son, en promedio mensual, 280 prospectos nuevos. Que los obtienes de cada cita a la que vas. ¿Cuántas citas reales tienes a la semana? Tengo 18 citas reales, 36 programadas, el 50% se cancela. Es importante, y se los digo a todos, llevar registros de tu actividad. Llevar registros, cuántos prospectos obtienes, a cuántos les llamas, cuántos te conceden una cita. Cuántas citas se realizan y cuántas posibilidades de venta tuviste. Entonces, es algo que tú aprendiste. Pero la mayoría de la gente no lo hace, no lleva registros. ¿Por qué? Porque les da pereza o porque no saben monetizar su negocio. Algo que tú aprendiste y estamos escuchando es que monetizas tu negocio. Nos estás diciendo que necesitas 280 prospectos para hacer 3 ventas semanales y ganar arriba de 400 mil pesos mensuales. Es lo que nos estás diciendo. Tú monetizas lo que son la obtención de referidos. Muchísimas felicidades. Renunciaste a todo para entrar al negocio más rentable, pero también el más difícil de consolidar. Te exigen resultados, pero no te ayudan. Y ahora te han dejado solo porque mereces una buena formación, un buen sistema, un buen servicio y la mejor compensación. Permíteme ser tu mentor. Soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a la cima. Eliel, ¿de dónde sacas tus prospectos? De todas las citas que tengo. Las 18 citas que tengo reales en la semana, adquiero 4 o 5 prospectos por cada uno. Son referidos. Son referidos, son recomendados. ¿Cómo logras que sí te den los 4 referidos? Pidiéndolos. Se desarrolla la habilidad de pedirlos, 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 pedirlos. Se los dan de las citas a las que va. Es que escuchen esto, no han entendido el negocio. Es como un engrane, es una máquina tu negocio. Tú empiezas con un mercado, vamos a llamarle cálido, de un proyecto 200 que hiciste. Y luego vas, ofreces tu asesoría, pero compren o no compren, vas desarrollando la habilidad de pedir 4 o 5 referidos. Esto es un hábito que tienes que formar, que tienes que hacer sí o sí. Cuando hay ese hábito y lo haces todos los días, en consecuencia lo vas a hacer de manera natural siempre. Y por consecuencia vas a tener siempre referidos nuevos o recomendados nuevos. Pero va dependiendo si formaste o no el hábito en un inicio. Acá Eliel lo hizo. Cuéntanos Eliel, para pasar ya a la cita inicial o a la cita de venta. ¿Cuáles son los pasos que sigues en una cita? Déjenles comento que yo todo lo hago por Zoom. Esto me ayuda bastante también en el tema de tiempos. Primero lo que hago es presentarme. Presento mi despacho, mis socios comerciales, las asesoradoras con las que trabajo. Agradezco el tiempo también del prospecto que se conecta. Y menciono de parte de quién viene. Si me lo refirió Edgar, pues Edgar es quien hago referencia que me reuní con él. Y gracias a la asesoría que le di, obtengo el contacto con otra persona. Hago report de en qué ciudad está, a qué se dedica. Algo muy ligero para entrar en el tema de la cita. Y posteriormente también explico el propósito y el beneficio que va a tener la sesión que vamos a desarrollar. Principalmente le comento que es para determinar si puedo ayudar en alguna meta financiera de protección y acumulación de su patrimonio. Y de esta forma, una vez explicando todo eso, le pido permiso para hacer las preguntas que tengo que realizar. Vamos a hablar de dinero, pero que entienda por qué vamos a hablar de cuestión de dinero. Implico a mi prospecto a identificar sus metas, sus sueños, mayores preocupaciones. En ese sentido, ellos no saben, por ejemplo, o no se imaginan, creo que nadie se pone a pensar, qué pasaría si llegaran a faltar o si llegara a pasar algún accidente y ocasionar alguna invalidez. Nadie se levanta pensando eso. Entonces, nosotros como agentes, creo que debemos desarrollar esa parte de inferir al prospecto a pensarlo. De una manera muy sutil. De ahí, pido permiso, después de explicar todos los riesgos a los que está expuesto, de exponer una solución que complemente todo lo que hablamos. Y de ahí, tengo que motivar a que tome la decisión ese mismo día. Muchas de mis citas se cierran el mismo día que tengo la cita. Aplico el cierre para después tener referidos. Los pido después de haberle dado valor a mi asesoría. Si al prospecto, obviamente, le voy a encantar, yo sé que le va a gustar tener una cita conmigo. También sé perfectamente que me va a dar los referidos porque le gustó muchísimo cómo lo atendí. Antes de pedir referidos, lo voy a atender a él como se merece y de ahí pido lo demás. En el pedir está de dar. ¡Wow! ¡Felicidades! Estoy escuchando el proceso profesional de la venta, Aliel. Y aunque se los explicamos, los entrenamos de cierto modo, lo van tropicalizando a su estilo. Y ustedes mismos ya con sus propias palabras, con sus propios términos, lo van desarrollando. Pero veo que la estructura sí la tienes. Tienes la estructura del proceso profesional de la venta. ¿Cómo haces la llamada, Aliel, para tener una cita con el cliente? Más que nada de un guión. Bueno, sí es un guión, pero ya me lo sé. Ya es algo que hago 280 veces cada mes. Así que prácticamente lo tenemos muy grabado. Primero, todos mis prospectos son referidos. Así que es más fácil llegar a ellos porque ya tenemos un valor adicional. Muy buenas tardes, César. Habla Ariel Esama. No me conoces, pero me reuní recientemente con José. Y tuve una cita porque soy su agente de seguros. Al momento de terminar la asesoría, le pedí que me compartiera el nombre y teléfono de alguien que estima demasiado. De esta forma, es como yo me estoy contactando contigo. Te propongo que agendemos una cita para reunirnos hoy por la tarde o mañana por la mañana por videoconferencia en Zoom. Bien, entonces haces la llamada, pides la cita y al final de la cita pides datos del cliente para optimizar el tiempo o cómo lo dejas? Bueno, yo en lo personal no, porque en la cita hago toda la proyección. Sin embargo, si en ocasiones cuando esa información no me la pasó el referidor, en este caso la persona que atendí, sí se la pido. Digo, oye, qué edad tienes y fumas o no fumas para saber más o menos a qué me voy a orientar. Lo haces todo en la cita bien. Bueno, entonces vamos a hacer un roleplay de una asesoría tal y como las das. Para ser un buen líder debemos de ser muy buenos seguidores y eso lo aprendes en el programa. Hay que tener humildad para aprender de otras personas y quedarte con algo bueno. Ya sea un tip, dos, tres o cuatro o cinco tips que te están pasando. Y sobre todo, independientemente de tips, que los pongas en práctica. De nada sirve tanto conocimiento si no lo pones en práctica de inmediato. Eliel pasó por un proceso de entrenamiento, logró dar resultados, se graduó y hoy pues yo creo que estás teniendo los ingresos que nunca en tu vida habías tenido. Quiero que nos demuestres cómo haces esa asesoría. Vamos a darle, yo la voy a hacer de cliente. Vamos a ver aquí a nuestros alumnos cómo se graduaron, cómo están haciendo la asesoría. Tú relájate, no te pongas nervioso. De esta enseñanza quiero que se lleven lo mejor. Lo primero que inicio es saludando, que es hola César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por conectarte, me presento, mi nombre es Eliel Lezama, soy agente de seguros, tengo 29 años, licenciado en administración de empresas y mercadotecnia. Prácticamente terminando la universidad estaba certificándome como agente de seguros, ya tenemos 5 años en esta carrera. Es un gusto saludarte César por medio de Edgar, que fue quien tuve una cita anterior. Me pidió que te contactara para tener esta sesión, ya que el plan que vimos con él le fue de mucha utilidad y está interesado en que conozcas todos los beneficios que tenemos en nuestro trabajo. Espero que mi asesoría te sea de valor y puedas llevarte lo mejor en esta sesión. Muchísimas gracias por tu tiempo y te comento, como agente de seguros trabajo con las aseguradoras más importantes en el país. Sin embargo, primero esta sesión es para conocerte, ver la mejor forma en la que pueda empatar mi trabajo contigo y de ahí desarrollar algún plan de una aseguradora que realmente cumpla con todos los riesgos a cubrir que identifiquemos en esta sesión. Para esto, vamos a hablar de dinero César. Todo va orientado también a cuidar el patrimonio, no con temas específicos de algún monto, sino que simplemente que podamos contar con la misma calidad económica en caso de que pase cualquier escenario que vamos a platicar en este momento. Y como te comentaba, es para conocerte, así que platícame. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿En tu familia cuántos integrantes son? Gracias Eliel, gracias por presentarte. Bueno, mi nombre es César Fernández, tengo 39 años, estoy casado, tengo 3 hijos, desde hace 14 años trabajo para empresa Lala, Grupo Lala, como gerente en ventas y estoy muy a gusto aquí en Torreón. Me comentabas, tienes 3 hijos, ¿qué edades tienen César? Bueno, tienen 20, el mayor, tiene 15 y el más pequeño tiene 8 años. 8 años, ¿alguno de ellos se llama César? Sí, el mayor. Perfecto, digo, no es que lo sabía, pero lo intuí. El segundo, ¿cómo se llama? Se llama Daniela, tiene 15 años. ¿Y tu hijo más chico? Alex, tiene 8 años él. ¿Y tu esposa trabaja? No, yo trabajo para ella. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 36 años. Todos están en Torreón, todos tus hijos estudian también en Torreón, supongo. ¿Y cuánto tiempo tienes en Lala? 14 años. ¿Antes de eso, qué hacías? He estado en gerencias comerciales de algunas empresas en Torreón y pues es lo que sé hacer, ventas. No sé si hayas tenido anteriormente oportunidad de hablar con algún agente de seguros y sepas a qué nos dedicamos, si no para platicarte en un momento. Se han acercado un par de asesores que me venían a recomendar a ahorrar o invertir en unos seguros, pero no quedamos en nada. Tengo seguro de gastos médicos y tengo seguro de vida en la empresa, pero acercamiento con asesores, un par, pero no quedamos en nada. ¿Te sabes las condiciones de los seguros de vida y de gastos médicos de tu empresa? Bueno, de gastos médicos hay una cobertura de creo que 5 millones de pesos en gastos médicos mayores y en seguro de vida creo que son 6 meses de ingresos en caso de fallecimiento. Los agentes seguros tenemos dos ramos, que es en personas y en empresas. Ahorita nos vamos a enfocar en personal. ¿En personal qué vemos? Vamos a proteger el auto, que es el seguro que casi todos conocen, sin embargo no todos tienen. Pero de ahí vamos avanzando con seguro de hogar, gastos médicos y seguro de vida. Todos estos seguros podemos tenerlos, pero el más importante a mi consideración es el seguro de vida. ¿Por qué? En primera parte el seguro de vida es el que se va a encargar de que si tenemos seguro de auto, hogar y gastos médicos, si llega a faltar ese pilar de la familia que eres tú tan importante, entonces ¿quién se va a encargar de seguir pagando el seguro de auto, el seguro de hogar y de gastos médicos? Tú como pilar, primero tenemos que protegerte a ti. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados a proteger principalmente nuestro coche, nuestra casa, lo que nos ha costado. Pero no protegemos a la persona que genera ese ingreso. Por eso es importante iniciar contigo. Actualmente estás protegido por parte de la empresa con seis meses de salario, que es lo que me comentabas. Pero si llegara a pasar algo, ya sea algún tema de invalidez, un fallecimiento, ¿tu familia tendría el sostén económico suficiente con esos seis meses para tener la misma estabilidad económica que llevan actualmente? No, pues definitivamente no. Ahora, vamos a hacer un escenario. Si hace cinco años, César, hubieras tenido alguna enfermedad o algún accidente que te hubiera ocasionado una invalidez, ¿cómo sería la estabilidad económica de tu familia en este momento? No lo había pensado, nunca me había detenido a pensar qué pasaría si tengo una incapacidad. Yo creo que no es común pensar en eso, sin embargo, no creo estar preparado para una situación. Y te agradezco que toques el punto porque ya me pusiste a pensar. ¿Quién se encargaría de los recursos, en este caso tú los llevas a casa, pero de la misma situación? Si llegamos a tener algún accidente que nos imposibilite trabajar, papás, suegros, ¿tendrían la misma disponibilidad de dar lo que actualmente conlleva el gasto de tu familia? Ni mis suegros, ni mis papás. Yo creo que el seguro debe cubrir algo, pero no sé cuánto ni nada, pero definitivamente no sería lo que estoy percibiendo ahora, sería muchísimo menos. Si en 5 años llegáramos a faltar, ¿cómo sería ahora la calidad económica en tu familia? Pues es que igual, el escenario es el mismo, no estoy preparado para eso. Te agradezco que toques el tema, no había visto mi vida en una situación así, te agradezco que lo hayas tocado, pero no estoy preparado para eso. No sé qué coberturas tienen los seguros que tengo en la empresa, y no sé en caso de que me corran si los mantenga o no, entonces necesito prepararme para eso porque no lo había considerado. Me comentas que tienes un seguro por parte de la empresa, ese lo tenemos mientras estemos trabajando. Así tengamos 14 años trabajando con ellos, pasemos a 20, pero en el momento que rompamos la relación laboral, perdemos esos beneficios. Eso es una prestación. Terminamos con la empresa, termina tu protección, porque no depende de ti, depende de ellos. A mí lo que me gusta es que todo dependa de mí. Así que si vamos a hacer alguna protección, que dependa absolutamente de la decisión que tomes, no de los demás. César, si yo tuviera un plan que pueda abarcar todos los riesgos a los que estamos expuestos, me refiero, por ejemplo, el tema de invalidez. Hace 5 años ya pasaron, pero los siguientes 5 años también ya están por delante. Así que si llegara a pasar, tenemos que estar cubiertos. Ahora, si llegamos a faltar, también. Y otro punto muy importante que no he tocado, tu retiro. Cuando tengas 65 años, ¿sabes qué cantidad vas a recibir? Ahora sí, ya me mandaste la lona, no tengo idea de cuánto voy a recibir. Digo, sé que estoy cotizando en Afore, pero no tengo idea de cuánto voy a recibir. Digo, entiendo que tu asesoría entonces va hacia esa prevención de lo que podía pasar en situaciones así y en acumulación de retiro. ¿Es lo que haces tú? Yo te protejo por todos los riesgos que están expuestos de aquí en adelante. A eso es de lo que voy. Si te das cuenta, vamos de menor a mayor. ¿Qué pasaría si en 5 años sucediera alguna situación? También, por ejemplo, Alex. Me comentaste que tiene 8 años, así que en 10 años ya está en la universidad. ¿Tenemos algún ahorro para la universidad de Alex? ¿Sabes cuánto cuesta una universidad actualmente? Sí, sí sé cuánto cuesta y sí estoy preparado. Digo, Eduardo está terminando ahora, luego sigue Daniela y luego va a seguir Alex. Entonces, si las condiciones están igual como ahora o mejor, sin problema voy a pagar, pero ya me pones a pensar. No sé en 10 años si voy a tener el mismo trabajo y el mismo ingreso. No tengo idea. Tú lo dijiste, si las condiciones siguen iguales. ¿Quién nos asegura eso? No tenemos la certeza. Así que por eso hay que tener un plan que nos permita distribuir esos riesgos y de esta manera estar más tranquilos. Ahora, ya toca el tema de la universidad de Alex. Ya toca el tema de algún riesgo que pudiera pasar en cuestión de invalidez, algún accidente, alguna enfermedad. Y también de tu retiro. Si te das cuenta, ya son tres riesgos que tenemos actualmente. Si yo te muestro un plan que pueda sufragar todos esos gastos y cubrir todos esos riesgos, ¿te interesaría? ¿Un plan? ¿Te refieres a un instrumento de seguros o qué tipo de plan? Es un seguro que te cubre absolutamente todos estos riesgos que estamos tocando. Sí, me interesaría escuchar la propuesta. Antes de eso, te voy a mostrar los beneficios que tiene. Ya sé que me vas a decir, ¿sabes qué? Tienes ciertos riesgos, entonces hay que cubrir tres planes. Todo lo tengo en uno, así que tenemos esa ventaja. Lo primero que necesitamos es un seguro de vida. Sin embargo, gracias a este instrumento, lo que podemos enfocarlo es en el ahorro. Hablábamos de tu retiro. Nos vamos a enfocar a ahorrar para tu retiro a los 65 años. En base a esta dinámica, lo primero que tenemos es el ahorro. Por el simple hecho de ahorrar, mi compañía ya te ofrece un seguro de vida. Ya te va a proteger. El seguro de vida es para nuestros beneficiarios. ¿A qué me refiero? Tú vas a estar protegido, César. Pongamos un número al aire, después ya pasamos a una proyección de números. Pero pongo un ejemplo de un millón de pesos. Tú vas a estar protegido por un millón de pesos actualmente. ¿Qué es lo que cubre el seguro de vida? Ya sea por muerte natural, accidente, alguna enfermedad o cualquier escenario que nos imaginemos. No entremos en muchos detalles. Recordemos, esto es para tu familia. Tengo que protegerte a ti en caso de invalidez. ¿Aquí qué es lo que voy a hacer? Bueno, recordemos que estamos protegidos por un millón de pesos. Si llegara a pasar algún accidente o alguna enfermedad que nos ocasione la invalidez, lo primero que va a hacer la aseguradora es indemnizarte inmediatamente por la misma cantidad que está estipulada en tu seguro de vida. Sin embargo, este sigue vigente, solamente tomamos como referencia la cantidad. Quiere decir que yo te voy a dar un millón de pesos. Adicional a eso, sabemos que tenemos que seguir ahorrando para tu retiro. Pero, como tenemos invalidez, sé como aseguradora que no vas a poder seguir ahorrando de la misma manera que lo estabas haciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente la agilidad en el trabajo disminuyó o cambiamos también de labor. De esta forma, lo que voy a hacer como aseguradora es, aparte de que ya te indemnicé, voy a cubrir el ahorro de los siguientes años por ti. Como tienes hijos, es importante cubrir el fallecimiento por accidente. ¿Qué quiere decir? Que es una cobertura adicional en la cual, si llegas a fallecer por algún accidente, vamos a cubrir por dos. En cierto sentido, en vez de ser un millón de pesos, van a ser dos millones de pesos para tu familia. En este caso, tu beneficiario. Adicional a eso, es importante cubrir también los gastos funerarios. En esta parte, cubrimos gastos funerarios, pero también asignamos un especialista que se encargue absolutamente de todos los temas administrativos y logísticos. Que oriente a tus beneficiarios de cómo hacer las cosas en este sentido. Y de esta forma, entramos en dos cargas. La primera es la carga emocional. Esa no tiene precio, César. Pero sí eliminamos la carga administrativa de esta manera. Asignamos el especialista que pueda orientar a tu familia de dónde hacer las cosas. Ya que en este sentido, pues tenemos un shock emocional y es posible que no sepan a dónde ir o qué hacer. Adicional también, si tenemos alguna enfermedad terminal diagnosticada, es importante porque, seguro de vida, podemos solicitar la mitad, prácticamente 50%. Y al tener el evento de fallecimiento, estaría entregando el 50% restante a tu familia. ¿Hasta ahí vamos bien, César? Sí, gracias. Perfecto. Ya terminamos en los temas delicados. Como agente, seguro todavía hay tiempo que estoy hablando de esto. Pero te comento, es la única vez que vamos a estar hablando de todas estas cargas porque ya las vamos a cubrir. Nos vamos a enfocar en el ahorro. En base a este ahorro, obviamente, espero tener un rendimiento. Si tú ahorras un millón de pesos, claro que me vas a decir que quieres retirar un millón y medio o dos millones de pesos. En base a todo lo que ahorremos, vamos a tener un rendimiento, independientemente de que ya te estoy protegiendo por todos los beneficios que te platiqué anteriormente. Este plan también, César, me permite hacer deducciones fiscales. ¿A qué me refiero? Va empaquetado en un plan personal de retiro. Tengo una cuenta que es adicional, la cual puedo elegir qué cantidad hacer deducible. Hay diferentes tipos de seguros. Hay quienes son orientados totalmente a hacerse deducibles porque van orientados totalmente también a hacer para tu retiro. Pero este plan es diferente. Te platico porque me permite hacer ciertas metas. Puedo elegir si tenemos alguna carga fiscal importante, deducir impuestos en base a las aportaciones adicionales que elijamos hacer deducibles. Y por último, es un plan vitalicio. No te va a cubrir nada más 10 años o 20 ni a tus 65 años. Te va a cubrir toda la vida y de esta forma no corremos el riesgo. Por ejemplo, si hago un plan que solamente sea hasta tus 65 años y ahí terminamos relación comercial. Al culminar esta parte, es necesario volver a asegurarte para que no pierdas esa protección. Pero nada más, déjame te comento, a los 65 años es muy difícil tener el acceso a las mismas cantidades que estamos viendo en este sentido. ¿Qué pasaría? Si tenemos algún diagnóstico, si tenemos alguna invalidez, correríamos el riesgo que la aseguradora nos rechace. Entonces, mediante este plan, tenemos 65 años, hacemos retiro del fondo para nuestra vejez, pero volteamos a ver a la aseguradora y le decimos, ¿Sabes qué? Yo estoy contigo desde mis 39 años, así que tú continúame asegurando. No hay poder humano que diga que no, más que mi propia decisión. ¿Qué te parece hasta este momento todos los beneficios que tiene un seguro de vida? Pues no sabía, no sabía. O sea, cubre muchos riesgos como comentas, me parece bien. No sabía de esa información. Te agradezco que la traigas, de verdad. Perfecto. Para pasar ahora al plan como tal, necesitaría saber qué plan es ideal para ti. Digo ideal porque hay una suma asegurada, la cantidad por la que vas a estar protegido, de especificarte cuál es ideal para ti. En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nuestro ingreso mensual lo multiplicamos por 12, que es nuestro ingreso anual. Y de ahí, por 10 años mínimo, que es la edad que tiene Alex, tiene ahorita 8 años. Así que tenemos que protegerlo mínimo por 10 años para que podamos velar por su nivel académico que debe de cursar. Así que mi pregunta sería, César, en base a todo esto y hacer un plan ideal para ti, ¿cuál es tu ingreso anual? Son 2 millones de pesos anuales. Ahora, en gastos. Mensualmente, ¿cuánto gastas? ¿Cuánto representan los gastos de la casa? Como 100 mil pesos, más o menos. ¿Me vas a reportar con el SAT o algo? ¿Esta información queda de manera privada? Es confidencial. Todo esto que estamos haciendo es solamente para hacerte un plan ideal y no va a salir de nosotros, porque estamos protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En base a tu sueldo que me dijiste que es anual y el gasto que tenemos mensualmente, quiere decir que todos los meses podemos tener un ahorro de 66 mil pesos. Pues como de 50, más o menos. Estos 50 mil que me comentas, ¿dónde los ahorramos? No, los tiene mi mujer en su cuenta de banco. Lo tienes en una cuenta de banco. Estamos acostumbrados ya a tener este ahorro mensualmente. Lo tenemos en una cuenta, quiere decir que si llegara a pasar lo que te comentaba anteriormente de tema de invalidez o llegaras a faltar, el acceso al dinero que tendría tu familia en ese momento sería solamente lo que ahorramos. Voy a hacer una proyección, César, para poder hacer la suma segura ideal que tengas en el plan. Déjame, te digo que son 20 millones de pesos lo que debes de tener mínimo para que puedas proteger a tu familia por los siguientes 10 años. ¿A qué me refiero? Por estadísticas, la familia se llega a recuperar financieramente hablando después de 7 o 10 años que el pilar de la familia faltó. Entonces, ¿cómo hacemos que estos años se reduzcan por medio de un plan financiero que nos permita tener toda esa cantidad al momento de que llegues a faltar? Ese es el diseño de tu plan ideal y de ahí tomamos la decisión de cómo iniciarlo. Si quieres cambiar tus resultados, primero cambia tu mente. Si siempre tienes pretextos para no prospectar y no hacer llamadas, nunca tendrás los resultados. La mente domina el resultado y si no cambias la mentalidad del conformismo por disciplina, abundancia y gratitud, los resultados nunca llegarán. Soy César Fernández y he ayudado a cientos de personas a cambiar su mentalidad y sus resultados. Contáctame para llevarte a la cima. Todos los beneficios que veíamos anteriormente lo estamos viendo en esta pantalla. Te platicaba que tienes el acceso a un seguro de vida por el simple hecho de ahorrar. Este es un ejemplo, César, de ahorrar 200 mil pesos al año y por estos 200 mil automáticamente vas a tener una protección de 5 millones 959 mil pesos. Recordemos que hay que llegar a 20 millones de pesos. Si yo iniciara con una protección de 20 millones de pesos, sería bastante alto el gasto inicial. Te muestro una proyección con la cual podemos llegar a esos 20 millones iniciando con algo más pequeño. ¿A qué me refiero? Esos 200 mil pesos ya me dan una suma asegurada de 5 millones 900 y nos vamos a pasar al año 27. En el año 27, que es tu retiro, tendrías 17 millones de pesos ahorrados. Inicialmente, recordemos, vamos a proyectarlo para tu retiro. Así que estos 17 millones hacen automáticamente en ese año la cantidad de 33 millones de pesos. Esto lo vamos a proyectar, como te comentaba, para el retiro. Y en ese año la protección es de 13 millones 700 mil pesos. Si te das cuenta, ya incrementó del inicial que teníamos. ¿Hasta ahí vamos bien? No. ¿Esos 17 millones es lo que yo acumulé? Sí, durante todos los años. ¿Y los 33 millones 745 mil que están ahí es los recursos que yo tendría disponible para mi retiro? Exactamente, es tu fondo disponible. Ok. ¿Y 13 millones es la suma asegurada? Es por tu protección. ¿Y los 47 de al lado? Para allá voy. La ventaja de este plan, y por eso trabajo con esta aseguradora, es que los 33 millones de pesos que tienes ahí es tu fondo para el retiro, pero no forman parte de tu protección. Quiere decir que los 13 millones de pesos, si llegamos a faltar, se suman a lo que tengamos ahorrado, y en total tendría tu familia 47 millones 452 mil pesos en el momento que llegaras a faltar. Aquí lo que voy a hacer mucho hincapié es que este plan me divide ambas cuentas. Una es mi fondo para el retiro y otra es mi fondo de protección. Si te das cuenta, puse 200 mil pesos iniciales y durante el año la opción de ahorrar también otros 200 mil. Sé que no vamos a iniciar, por ejemplo, con 400, pero al paso de los meses, esos 50 mil pesos que ahorra tu esposa pueden designar cierta cantidad para ir completando durante el año. ¿Con qué motivo? Ir incrementando la cantidad que podamos tener al año número 11. Los 8 años que tiene tu hijo ya no se cuentan el primer año, así que después de 10 años tendrías la cantidad disponible de 6 millones 633 mil pesos. ¿Qué quiere decir? En ese año vas ahorrando 5 millones y medio, pero ya tienes disponible más de lo que has aportado. Esa cantidad la puedes tomar para tu hijo de acuerdo a lo que necesite, cubrimos el tema de la universidad y continuamos con la proyección para tu retiro. Muy importante, este plan lo que permite hacer es retiros, sin embargo, no va a afectar la suma asegurada que tengas en ese momento. ¿A qué me refiero? Los 6 millones 600 mil pesos que tienes puedes retirar, por ejemplo, el 50%. Vas a retirar 3 millones 300, pero de protección tienes 8 millones 900. Recordemos que esa cantidad no forma parte de tu protección, así que al ser de esta forma puedes retirar la cantidad necesaria para tu hijo y los 8 millones 900 se quedan intactos para seguirte protegiendo. Incluso al año siguiente, pues va incrementándose a 9 millones 200 y así sucesivamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Entiendo entonces que el instrumento es multipropósito. Así es. Tengo una pregunta, Liel. ¿Qué pasaría si en 3 años, en 4 años, si me quedo sin trabajo y no puedo pagar el plan? Aquí vamos a ponernos en el ejemplo que dices, en el año número 3, tienes en total 1 millón 260 mil pesos ahorrados. Si llegaras a tener alguna complicación financiera en ese año, lo importante es que yo te sigo protegiendo por los 6 millones y medio. Sin embargo, si no llegamos a ahorrar, que me dijera, ¿sabes qué? Los 220 mil pesos no los puedo dar porque pasó X bache económico. Yo te sigo protegiendo, César, por esa cantidad. Sin embargo, solamente voy a tomar de tu fondo total 76 mil pesos. Es a mí lo que me cuesta como aseguradora seguirte protegiendo por 6 millones 55 mil. Al año siguiente, me vas a decir, Liel, ¿sabes qué? Ya despegó todo el negocio o todo va bien en el trabajo. Ya puedo continuar con mi ahorro. Tengo que reponer lo que no te di en el año número 3 de ninguna manera. Recuerda que yo ya tomé 76 mil pesos, que es lo que a mí me correspondía para seguirte protegiendo por los 6 millones y medio. Que no pierdas tu plan. Y al año siguiente solamente retomamos. Continúas con el ahorro anual y de esta manera tu plan sigue avanzando. Mucho ojo, aquí pasó en el año número 3. ¿Qué pasaría si fuera a tus 60 años? Funciona de la misma forma. No corremos el riesgo de que pierdas un plan a una edad ya considerable. Si ya llevas tanto tiempo, no corres el riesgo de decir, ¿sabes qué? Tengo miedo porque mi plan se va a perder en absoluto. Sucedería la misma parte. Te sigo protegiendo por los 10, 11, 12 millones de pesos de acuerdo a la edad que corresponda. Solamente hago la retención por el costo del que me cuesta asegurarte. Pero tu plan sigue avanzando año con año. Gracias, Liel. Una cosa también muy importante es que toqué el tema de invalidez. Recuerda que te dije qué pasaría si en 5 años llegaras a tener algún accidente. Vámonos al año número 5. En el año 5 tienes una protección de 7 millones 151 mil pesos. Recordemos que te dije si te llega a suceder algo, César, la suma asegurada te la va a dar la aseguradora como indemnización. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Si yo te doy 7 millones 151 mil pesos y a partir de ese año, del 6 en adelante, todos los recursos que están considerados hacerse, o sea, todos los ahorros, los va a hacer la aseguradora por ti. ¿Por qué? Porque sí o sí me voy a asegurar que a la edad de tu retiro, ya sea que lo ahorraste tú porque no pasó absolutamente nada, o si tenemos algún tema de invalidez, yo lo voy a ahorrar por ti, pero de esa forma me aseguro que llegues con la cantidad necesaria en tu retiro. ¿Qué te parece? No, pues ya, pinta mejor así. Te voy a plantear otro escenario. Ya te indemnicé, recordemos, te indemnicé por 7 millones 151 mil pesos. En ese año, César, solamente habías ahorrado 2 millones 200 mil pesos. Vámonos a la edad de tu retiro. En el año 27 tendrías 17 mil pesos. Recordemos que de esos 17 mil pesos, tú solamente pusiste 2 millones 200. Aparte que ya te indemnicé por 7 millones de pesos. De estos 17, realmente la aseguradora ahorró por ti 15 millones de pesos. Por esos 15 millones de pesos, más los 2 millones que habías ahorrado, se hacen los 33 millones a la edad de tu retiro. Y como protección, recordemos, una cosa es la indemnización por invalidez y otra cosa es fallecimiento. Tú sigues en ese año protegido por 13 millones de pesos, más los 33 que tenemos como fondo de retiro, hacen 47 millones de pesos para tu familia. Realmente dime, conviene que lo tengas disponible, pero que siga ahorrando en el banco, o que lo tengas disponible, siga trabajando para ti y de esta forma también te proteja mediante seguro. Sí, me parece bien, Helen. Algo que quiero tocar contigo es este seguro, aparte de adquirirse con dinero, que es claro. Primero, lo más importante es que tengamos salud. Así que si tenemos salud y tenemos el dinero, es el momento ideal para iniciar con tu plan. Mi pregunta sería, ¿podemos continuar con la solicitud si te gusta el plan? Sí me gusta, pero no sé, tendría que revisar, platicarlo con mi esposa. Es importante, de hecho, sí platicarlo con tu esposa porque es un seguro de vida que te va a cubrir, incluso la va a cubrir a ella. Principalmente ella va a ser la beneficiaria. Solamente sería la pregunta que si te gusta el plan, es ideal para ti, se acomoda a todos los riesgos que tenemos, los estamos cubriendo. Entonces, iniciar con la solicitud y de esta forma ver de la aseguradora la aceptación y de ahí procedemos al pago. Te agradezco que hayas venido aquí con la asesoría y me agrada lo que comentas. No tengo yo un instrumento como tal, me gustó la descripción de la aseguradora, me gustó la descripción de tus servicios. Y puedo iniciar con el trámite y ya lo platico yo con mi esposa. Yo creo que no se puede negar a esa suma asegurada. Creo que avanzamos entonces en ese sentido. Claro que sí. Voy a continuar con el llenado de solicitud. Y algo que sí es muy importante, es necesario que tu esposa me conozca. Hay que hacer una reunión con ella porque voy a ser agente de seguros de la familia. Así que, aparte de crear este lazo que es por medio del instrumento que tenemos, es importante la comunicación porque yo siempre voy a estar a disposición de ustedes de ver qué necesitan e irnos actualizando en cuestión financiera. Procedo al llenado de la solicitud, César. La solicitud es digital, así que en este momento te voy a estar enviando a tu correo una solicitud de firma para que continuemos con la emisión de tu póliza. Sí, adelante. ¿Me puedes indicar tu nombre completo? César Fernández. ¿Tu fecha de nacimiento? Julio 2 de 1984. ¿Tu RFC completo? FEGC 840702 BU5. ¿Me puedes compartir una foto de tu INE por ambos lados? Sí, ya te la envié. Me comentabas, trabajas en Lala, ya tengo los datos, eres gerente de ventas. ¿Llevas trabajo administrativo o en algún momento tenemos contacto con equipo pesado o algo de riesgo en el trabajo? Pesado al final de mes que estamos así, llegamos o no llegamos a la meta, pero no, todo es administrativo. Todo es administrativo. ¿Tenemos algún diagnóstico médico actualmente? No, ninguno. ¿Cirugías recientes? Ninguna. ¿Manejas moto, César? No. Y lo más importante en este caso sería, ¿quién sería tu beneficiario? Mi esposa, claro. ¿Me compartes el nombre de tu esposa? Elizabeth Rodríguez. ¿Su fecha de nacimiento? 27 de marzo del 87. Listo. En cuestión de la emisión de póliza, decides que se ha domiciliado tu tarjeta o que año con año estemos actualizando la forma de pago. No, que esté domiciliado la cuenta de cheques. Ok, ¿me puedes compartir el número de cuenta clave? 7, 2, 14, 16. Por último, te voy a enviar a tu correo la firma electrónica para que podamos emitir la póliza y una vez emitiéndose la póliza, ya estaría reuniéndome contigo y junto con tu esposa para poder entregártela. Bien, pues veamos a ver si se autoriza. Sí se va a autorizar, o sea, mira, es muy importante, estamos sanos, no tenemos un trabajo de riesgo. En este momento ya te envié la firma a tu correo, ¿me puedes confirmar si te llegó? Ya. Muchas felicidades, César. Ahorita ya está en proceso de emisión tu póliza. En cuanto se emita, te va a llegar también el aviso a tu banco de la domiciliación. Y, por último, ¿te gustó la asesoría? Sí, me pareció interesante, información importante y, pues, de tu parte muy profesional. Gracias. Súper bien. ¿Te gustó el plan? Sí, yo creo que está acorde a mi necesidad, lo podemos pagar sin problema y, bueno, podemos complementarlo en un futuro con más suma asegurada, por lo que veo. Claro que sí. Si te sirvió mucho esta asesoría, me gustaría reunirme con tu círculo social, que estimes demasiado, y poder llegar a ellos por medio de ti. ¿Me puedes compartir su nombre completo y su contacto para poderles llamar? No se me ocurre ahorita a nadie, de momento. Por ejemplo, de tu círculo laboral, alguien que admires financieramente en el trabajo, ¿quién sería? Ah, sí, a Gerardo García. Él está en ventas también, él puede ser. Ok, ¿cuál es su número? 721416. Perfecto. Oye, César, ¿y quién es tu mejor amigo? Damián Brambila. ¿Él a qué se dedica? Él es creador de contenido. ¿Su número telefónico? 721416. ¿De tu familia a quién estimas más? Pues al hermano de mi esposa, mi cuñado. ¿Recientemente conoces a alguien que haya ascendido en su trabajo? En el área de contabilidad, ascendieron al gerente. Él se llama Humberto Aguilera. ¿Y su teléfono? 721416. Perfecto. Muy bien. César, yo me voy a poner en contacto con ellos. Nada más te pediría si les puedes marcar avisándoles que voy a estar en unos días en llamada para platicarles lo mismo que tuvimos en la asesoría. O sea, que fue de ese interés y que es un plan adecuado a sus necesidades. De esta forma, también al momento de terminar con ellos, yo estaría llamándote para decirte qué es lo que pasó y darte una retroalimentación. Tengo pendiente reunirme contigo en cuanto se emita tu póliza, así que estoy en contacto. No tardo ni uno o dos días y regresamos en la reunión. Muy bien, Eliel. Muchísimas gracias por tu profesionalismo. La verdad, me encantó la información. Ojalá que el instrumento se me autorice y quedo muy satisfecho con tus servicios. Claro que sí. Muchas felicidades, César. Es un placer conocerte. Me encantó estar contigo y estamos de vuelta en unos días. Gracias. Un abrazo. Aquí estamos viendo un roleplay. ¿Qué es un roleplay? Es un juego de roles. Es eso. Estamos viendo cómo lo hace un asesor que este mes hizo 13 pólizas y creo que no nos queda de ver nada. Hay algunos puntos, obviamente. Digo, si te pudiera yo dar un feedback ahorita, todo está estupendo. Hay proceso, hay método, hay pasos a seguir. Me queda claro que fuiste entrenado con nosotros. Hay algunos puntos de área de mejora. Sin embargo, tienes seis meses. Si contamos desde enero que iniciaste, estás cerrando tu mes número 7 y me queda felicitarte. Creo que lo haces de una manera muy pro. Tengo entendido, ya calificaste para la milión de dólares. Quieres llegar a top of the table. Yo creo que lo vas a lograr sin problema con estos números. La graduación del Tinking True Results, que es ganar en un mes lo que ganabas en un año. Ya te graduaste. Ya eres producto del producto. Y nada, muchísimas felicidades, Eliel. Agradecerte que vengas aquí a compartirnos cómo lo haces. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, chicos. Vamos a leer algunos comentarios y vamos terminando. Súper extraordinario. Genio. Muchas gracias. Excelente. Los pagos sí te los hacen en el momento incluso o después de la emisión, ¿verdad? Sí. A veces en el momento lo cobro y después de emitirse también. Déjales tu número, Eliel. Se pueden poner en contacto con él. Estuvo fabuloso. Te dice, Mónica, gracias. Eres un crack. Yo creo que sí eres un crack. Gracias. Felicitaciones. Eliel es graduado de este entrenamiento, de este coaching que tenemos. Además del proceso de la venta profesional, la mentalidad que Eliel tiene es una mentalidad muy fortalecida para lograr sus objetivos. Tiene metas claras. Tiene hábitos muy definidos que lo están construyendo en su futuro. Yo creo que no hay secreto. El secreto es tener una buena meta y que estés dispuesto a convertirte en la persona que lo hace. Eso es todo. Si te quieres unir a la fuerza de ventas que nosotros formamos o quieres el entrenamiento, pongas un click aquí abajo del video. Me contactes directamente para darte instrucciones. Listo, chicos. Ha sido un honor. Lo hicimos con mucho cariño. Eliel, un abrazo y que sigas rompiéndola. Un abrazo a todos. Chau, chau. Es un programa de seis meses. Son 12 poderosas lecciones, cada una repetitiva por dos semanas. Y cada estudiante del programa lleva un acompañamiento one to one con tu servidor. Vas a tener acceso a la comunidad que ya se encuentra en Fernández Consultores en YouTube y vas a pertenecer al grupo Climber. Son más de 200 asesores que aspiran a llegar a la mesa del millón de dólares. Te invito a entrar en contacto conmigo para que juntos descubramos cómo mis servicios te pueden beneficiar. Elevando el nivel de conciencia. Respondiendo ante las circunstancias. Aprovechando al máximo la facultad de percepción y estar alerta a las oportunidades. Alcanza tus metas hoy mismo. Alcanza tus metas hoy mismo.